Yo soy Miklovin No saben quién soy, soy Fogel, su padre peñeco ¡Miklovin! Escucha cara de talga Esta montonera y se me calienta el pico Vamos a caer a un lado al par y a ciento y pico También más pa' picar perros que yo los pico Y pa' la mujer es bien charroso y bien rapidito Y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterla con locura, yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura, gata monte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los filos Y pa' la gata, par de miles que me gasto Con la banda más berraca, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo con los ojos Poloro, mientras al otro le mando fuego y me recebo Me revuelo si me pego pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Me hace limbo que me fumo, me siento número uno Cuando ella mueve el culo